Tengo una camisa nueva, vacugo después. ¡Tenemos! ¡Chuto! No dejes que se lleve tu ropa. No moleste porque eso no es lo único que le quitaré. Ayer estuve, estoy muy cariñoso. ¿Puedo ser así más seguido? Ayer fue ayer. Hoy es hoy. Ya no chingues. Se supone que el alcohol nos vuelve más impulsivos, pero a mí me pasa lo contrario. Me siento más tranquilo y reflexivo. Pienso que a nuestro futuro y a lo que nos depara. Ya quiero coger. Ahora. Oye, voy a comprar cosas para la cena. ¿Prestas 50? Ya te deposité. ¡50 mil! ¡Solo me faltaban 50! No importa, lo compensará lo que me comeré en la noche. ¿Hablas de la soda que prepararé, verdad? No. Me encantas. Me traes bien pendejo. No, no, no. A mí no me eches la culpa. Cuando te conocí, yo estabas así. Maldito bastardo, mitad y mitad. Te comiste toda la comida. ¿Y ahora qué voy a comer yo? A mí. ¡Qué chinga su madre cumpleñero! No seas grosero. ¡Qué chinga su madre de amor! ¡Viva! ¡Qué chinga su madre de las teteras! ¡Sí! ¡Qué chinga su madre! ¡Qué chinga su madre! ¡Qué chinga su madre! Gracias por ver el video.